¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Darwood y bienvenidos al episodio 6 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a recorrer un poquito el Bosque Silencioso, vamos a descubrir algunas zonas nuevas, ya sabéis, de estas que nos marcan en el mapa. Y aparte de esto, gente, va a ser un capítulo de mucha muerte. O sea, vamos a morir unas cuantas veces, ya lo puedo adelantar. No quiero deciros cómo ni nada, pero sí que va a haber unas cuantas muertes y algunas de ellas inesperadas, otras un poquito cansinas, por así decirlo. Va a estar completito, la verdad, va a estar completito. Así que nada, no quiero adelantaros mucho más. Lo que os dejo abajo en la descripción, como siempre, es mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, People, Darwood, episodio 6, espero que os guste. Vale, pues aquí estamos. Adiós. Tengo botellas, trapos, timbre de bicicleta. Pero para qué coño es el timbre de bicicleta? Y el timbre este no sé para qué coño es, tío. Un timbre de bicicleta oxidado. A alguien le han juntado una nota. Examinar. Servicios de degustación y transporte de licores. Rápido y eficiente. Llame ahora. Muy bien. Pues creo que voy a ir para arriba. Voy a ver al Priotrek este. Camino a la aldea. Ojo, escondite de los bosques antiguos. Ahí habrá que ir, pero luego, me imagino. Vámonos para acá, para la derecha. Voy a ver si veo al Priotrek este. Dame una cáscara de estas. Que creo que, si luego me quiero hacer la armadura, va a ser importante. Y esto ya lo inspeccionamos, vale. Cerrado, pero podría abrirlo con una ganzúa. Mira, pues justo tengo una. A ver. Tenemos un cuchillo. Un antídoto. Trampa para oso, cerilla y una linterna. ¡Ah! Si lo sé, no me compro la que me compré, tío. Es que pasa muy rápido el día, eh. Pasa demasiado rápido, tío. Hola. ¿Qué vendías tú, amigo? Te voy a vender una linterna, ¿vale? Porque tengo una ahí, ¿para qué quiero dos? Eh... Y ya. Este no... Esto no lo quiere. Me gustan las cosas electrónicas y mecánicas. La comida, todo tipo de cosas. No, todo tipo no. Porque el cuchillo no me lo quieres comprar, hijo de puta. O sea, que todo no. Mapa del bosque antiguo. Se lo voy a pillar. Cable. Trapo. No sé qué. Es que fíjate el armazón y esas cosas, tío. Son... Es muy caro. Vale, que sí. Cállate ya, que eres muy pesado. A ver. Iglesia en ruinas. Ah, qué bien. Me he gastado dinero para que... Escondite de los bosques antiguos. Pero si eso ya lo tenía yo... Identificado. ¿Qué cojones me estás contando? Ay, la ganzúa, tronco. La ganzúa. No la tenía que haber gastado. Ahora no tengo otra. Me cago en Dios. Es que esto te marca si hay piedras brillantes. Y yo creo que sería buena idea... Buscarlas. Porque con esas piedras te dan bastante pasta. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! Me cago en la cona, chaval. ¡Aparta, aparta! A ver, a ver. ¡Qué susto me ha dado, chaval! Cuidado, eh. Madre mía, son duros, eh. Vale. Vale. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. Cuidado. Que este tira piedras. Hijo de puta, eh. ¡Me ha matado! ¡Qué cojones! Tío, qué inesperado. ¡Qué inesperado! Tío, qué inesperado. Me cago en Dios. ¿Qué es esto? Trampa para osos. Has encontrado hoyo gigante. Hoyo gigante. Chatarra metálica. What the fuck? Hostia, sí que es un hoyo, eh. Mira que oyaco. ¡Hala! Tanque destrozado. Hostias, todos los que hay. Mira el tanque. ¡Hostias! Come, cabrón. Toma. A ver tú solito. ¿Qué tienes que hacer contra mí? Toma. ¡Excelente, Snake! ¿Qué cojones? ¡Pero cabeza! Gracias por esa suscripción. Ahora es un survivor. UW toma el alquiler XD. Toma el alquiler, dice. A ver qué tienes para mí. Alcohol, píldoras, botella y bastón. Me cago en su puta madre. ¿Y esto lo podré explorar? ¡Hostia! Con cargadores y de todo. Give me, give me. Oh, mierda. Dame las balas. No sé. Me da que van a ser importantes luego, eh. Lo que no creo que te encuentres aquí es un arma como tal. O sea, la tendrás que crear. A ver. El tanque y el hoyo. Inventario perdido. ¡Hala! Campamento. ¡Qué hijos de puta, eh! ¡Hala! ¡Y me da! ¡Venga! ¡Hala! ¡Qué hijos de puta, eh! ¡Hay 200, chaval! ¡No! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Voy a morir, eh! ¡No! ¿Qué me equivoco? Voy a morir. ¡Adiós! ¡Adiós muy buenas! ¡Joder, tío! ¡Qué fuerte! Y se viene la noche y todas las polladas. ¡Madre mía! Desde luego que no. ¡Hala! ¡Hombre seta muerto! ¡Carnestral! Pero ¿y ese cuando apareció muerto ahí? ¡What the fuck! Vamos a encender esto. Voy a cocinar esta movida que me ha dado. ¡Ahí! Poco a poco, pues llegamos para otro nivel. Esto está cerrado. Esto lo voy a colocar un poco mejor. ¡Ahí! Vale. Voy a ver si... ¿Tengo chatarra? Creo que no, ¿verdad? ¡Ah, sí! Pero no me va a dar para hacer una puta mierda. La verdad. Como mucho voy a poder hacer una... Una de estas. Bueno. La haremos. Así la pongo. Y... Y eso que me ahorro. Tenemos puesta una aquí, en esta sala. Que la tengo sin iluminar ni nada. Esto está tapeado y aquí está la puerta. Con lo cual... Voy a poner aquí la cadenita esta. Ahí está bien. Yo creo. Que se viene la noche, tío. Otra vez. Otra vez se viene la noche. Y me da una rabia. Ahí. Me da rabia porque veo que pasan los días del juego. Y no hago nada, tío. Mira, aquí tengo otro trapo. De hecho, espérate. Cuidado, no pise mi propia trampa como me suele pasar. Dame este trapo. Y guarda aquí... Esto, por ejemplo. Yo qué sé, tío. Yo qué coño sé. Ah, y los zapatos también puedo guardar cosas. Pues guarda y guarda. Con lo menos... Y aquí mete los trapos. Esto, póntelo aquí. Y se viene la noche. Se viene. Cogerme esto por si tengo que reparar. A ver, ¿llevo pildoracas? No. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿What? Escucho a un cabrón, pero no le veo. Se ha quedado aquí enganchado. ¿Puede ser? Ah, pues no. ¿O se ha ido ya? Yo creo que se ha ido ya. Voy a arrastrar esto un momento. ¡No! Voy a traérmela para acá. Para que ilumine un poco esto. Porque como me pueden venir de aquí... Prefiero que esto esté iluminado. ¿Sabes? Y que no me toquen los cojones. Básicamente. Ahí. Así veo. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Me cago en la cona! ¿Quién ha esperado? ¡Hala, hala, hala! ¡Fatal! ¡Tío! Uno menos. Y este está aquí enganchado. Mírale. Cuidado. Vale, bien. Dame y dame. Y tú te has pillado en la trampa, pero bien, cabrón. Voy a aplicarme unas vendas. ¿Por dónde coño han entrado? ¡Ah! Por aquí. Por la ventanaca esta. Voy a poner aquí una barricada. Lo siento. Vendas. Me las voy a aplicar. Por dónde, por dónde, por dónde están rompiendo por aquí. Corre, corre. Que les cueste un poco más romperlo, por lo menos. Ay, tengo que arreglar esto. Corre. Que me quedo indefenso. Fuck. No tengo clavos. Voy a morir. No sé por qué me da, eh. Voy a morir. Buah. Y encima viene un perro, ¿sabes? Uf. Buah. ¡Qué duro es! No puedo cocinar. Ja, ja. Me descojono, chaval. Trapo. Píldora. Rápido. Usa una píldora acá de estas. Ya han roto esto. Mierda. No hay nadie. Oh, fuck. Puto perro de mierda. Joder, qué duro. A la mierda. Dame esta carne. Que luego la puedo usar. ¿Dónde está la carne? Aquí. Se ha cargado la entrada y no tengo tablones, ni tengo clavos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué mal, eh? Se han ido. Oh, por Dios, que se haga de día ya. Por Dios. Que sobrevivo. Oh, cabrones. Fatal, fatal. Se hace de día, eh. Se está haciendo de día. Dos clavos y dos tablones. Tengo... ¡Oh! Hemos sobrevivido. No sé cómo, pero hemos sobrevivido una noche más. Ah, la 150 más de pasta. Y está aquí mi colega, el comerciante. A ver. ¿Qué vendes? Hola. Ey, ¿qué tal? A ver. Tiene una seta de estas. Tiene chatarra. Dame clavos. Te voy a comprar unos clavos, ¿vale? Dame todos los clavos. Porque total... Y alambres, dámelos también. Huevo rojo, dámelo también. La seta. Y ya. Te voy a vender este bastón para ti. Para tus huevos, ¿vale? ¿Qué más? Tiene una tela de estas, pero paso. Porque las vende muy caras, tío. A ver. ¡Uy! Ah, y esto. Ya está. ¡Hala! Una vez al día, durante un minuto, podré ver todo lo que me rodea. Una vez al día, podré correr una pequeña cantidad de tiempo sin perder energía. Este. Este me viene bien. ¡Hala! Otro nivel. Otro éxito más. Le voy a comprar... Ah, puedo hacer una ganzúa de puta madre. Sí, 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 sí. Vamos a hacerla y ahora vamos donde el tío este. Te voy a comprar un momento un poco de madera, ¿vale? Dame como cinco de madera. Y ya está. Que te vas a forrar. A mi costa. A ver. Reparar. Esto. Perfecto. ¿Qué llevo encima? Ahora os leo, chicos. Llevo trapos, llevo clavos y madera. Vale. No, espérate. Antes de guardarlo, voy a arrastrar la silla esta para acá adentro. Ahí. Y repara esto. Porque es que estoy sin puerta, ¿sabes? Voy a apagar el este antes de irme, que si no... Está aquí consumiendo a muerte. Ahí. Vámonos donde el Piotrek este momento. Te voy a abrir la casa, Piotrek. Te voy a mangar algo. Algo le mangaré, supongo. Algo le mangaré. Usar ganzúa. Ahí. Tiene un generador aquí. A ver qué hay aquí. Una pistola. Estaría guay. ¡Oh! Una telita de estas. ¡Qué bien! ¡Qué de puta madre! Para poder ampliar el espacio de... ¿Sabes? Eso está guay. Eso está muy guay. Sí, señor. Comerciar. ¿Vendes algo diferente? No me vende la pieza que me falta, ¿eh? Para mejorar el taller, digo. Mira, no puedo vender esta tela ahora. No sé por qué. Vale, ya. Que sí. Que te calles. Adiós. Inventario perdido. ¡Eh! ¿Hola? Mochila. ¡Oh! ¡Flipaos! ¡Aléjate de mí! ¡Quita, coño! ¡Mierda! Tuve que pisarlo, oye. Ya voy a tope en el inventario. Eso era, ¿no? Sí. Y donde el lobo se supone que hay otro. A ver, lobo. Vengo a buscar un inventario perdido. ¡Ah, claro! Mi inventario. ¡Claro! Que se me quedan aquí perdidas las movidas. ¡Hostia! ¿Y cómo me llevo yo todo esto? Le voy a vender el cuchillo al lobo. Se lo voy a vender. ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Uh! ¡Qué mala pinta! No puedo coger nada, tío. Espérate. ¡Lobo! Sí, carne. Es que me hace gracia cómo se dirige a mí, ¿sabes? Se dirige a mí como carne, el tío perro. Eh... ¿Qué más te vendo yo? Te voy a vender un par de cócteles. Ahí está bien. Para poder coger mis cosas, más que nada. Gizmi, gizmi. Y el cuchillo que no lo puedo coger. Eh... ¿Le vendo el farol? ¿O lo necesito para algo? Estoy por vendérselo, eh. Pildoracas, la cáscara... Ah, tío. Es que cómo hay que andar. Volviendo a casa... ¿Cómo respira el lobo? Hace un ruido... Más raro, tío. Voy a ver si hay algo por aquí, rollo... Yo qué sé. Silo. Zona encontrada. Ah. Vale. Un silo. Ojo, eh. ¿Hay alguien? ¿Hola? Ahí hay un cadáver. ¡Es un maniquí! Mira, hay setas, tío. Pero qué cojones suena. ¿Qué dejo yo? Trapos tengo muchos en casa. Y botellas también. Voy a pillar estas setitas. Bueno, pues ya no las voy a pillar. Tío, me las he cargado sin querer. No sabía yo eso. Gramófomo ambino. ¡No lo puedo apagar! Várgame, Dios. Setas. Deja de tomar setas. No, no, no. Dejo de tomar setas. Pasos tan. Pues pasos tan, Ramón. Tiene pelos. What the fuck? No veo nada, tío. No veo nada. Una cama aquí en todo el medio. What the fuck? Ah, una caja de estas. A ver. Rata muerta. Ay, no, 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 no. ¿Qué? Se la va a comer. ¿Qué cojones? La rata esta yo creo que la puedo echar a la cocina. Así que voy a ver si me la llevo. ¿Qué dejo? ¿Dejo una cáscara de estas? Sí. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Y no hay nada más aquí, ¿verdad? No tiene pinta, la verdad. Está el puto altavoz este que me tiene hasta el lado de los huevos. Me tiene. Voy a volver. Un momento. Oh, oh. Ciervito. Me voy. Que los ciervos tienen una mala hostia. Camión roto. ¿Qué suena, tío? Los ruidos, ¿eh? Otro neumático, gasolina. Ahí va, se me ha gastado mierda. ¿Qué? Hijo de puta, ¿eh? Y me da. Ala, perro cabrón. Cerrado, pero podría abrirlo con una ganzúa. No tengo. Trapos y piedras. ¿Qué es esto? ¿Esto es mi casa? Sí. Madre mía. Tengo la casa rodeada. ¡Ah, cabrones! Qué cabrones, ¿eh? Ahí y ahí. Bah, tampoco es que lo llene mucho, ¿eh? Tampoco es que lo llene mucho. Mejora de la barra de la barra de acceso o del inventario. ¡Hijo de puta! Coño, coño, déjame hacer las cosas, tranquilo. Mejora del inventario, va. Que son dos huecos más, ¿sabes? Y hacemos una ganzúa. Y voy a hacer una trampa de estas. Y una de estas. Y diréis, se te va la olla, no sé qué. No, 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 no. Yo no estoy loco. Yo no estoy loco. ¡Hala! Ah, que está cerrada, vale. Vamos a poner aquí una trampita de estas. Ahí. Vale. Vamos a poner otra aquí. Ahí. Me sirve. Vale. Voy a venir aquí un segundo. Y voy a guardar. ¿Qué puedo guardar? ¿Tengo algo para guardar aquí? No. ¿Y aquí dentro? A ver. Aquí puedo. Mira, voy a coger esta pila. Y ahora recargo la linterna. Y vamos a guardar aquí... Esto. Y esto, por ejemplo. Vale. Y aquí donde los trapos... Vamos a guardar... La chatarra. Y esta movida. Y aquí donde las botas... Esto. Y... Ya. Vale. Esto póntelo aquí. Que lo voy a gastar. Y esto donde lo pongo. Aquí no, porque aquí está mi entrada y mi salida. Así que ahí no. Lo puedo poner aquí. Para el que se le ocurra pisar por ahí. ¡Ay! Que no lo he puesto, coño. La concha de su vieja. Ahí. Me sirve. Vale. ¿Qué más? Ponte la linterna aquí. Y la antorcha aquí. La antorcha poco le queda ya, eh. Vamos a recargar la linterna. Apágala. ¿Qué más? ¿Qué tengo encima? Vale. Esto que me lo voy a llevar. Pues hala, vámonos. Aquí está el campamento este que morí, ¿no? Creo que morí aquí. Pero qué cojones, tío. ¡Hala! Fatal, fatal. Pero corre, vete, 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 vete. ¡Gilipollas! Muerto. Necesito armas o algo, tío. Es que ya llega un punto que te salen aquí 200 y la madre, ¿sabes? Flipa. Es que flipas, tío. Es que mira los que hay. ¡Hala! Uno menos. ¡Ay! ¡Me ha dado el hijoputa de las piedras! Vale. Dos menos. Este cabrón. ¡Ah! ¡Que me da desde ahí! ¿Cómo me da por encima de la tienda de campaña? No lo entiendo. Dame esto. Y dame el trapo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Flipao! ¡Ay! ¡Qué lástima! Una olla con carne. What the fuck. ¡Oh! ¡Oh! Armazón de pistola, ¿eh? Y sin pagar. ¡Ojo! Ropa. Muchos trapos, tío. ¡Uf! Ah, y aquí está el lobito. A ver, lobito. Sí, carne. Si es que de lo que vende este tío me da igual, la verdad. El huevo este se lo podría comprar. Pero es que me quedo casi sin pasta. Tengo que mirar... Eh... ¿Cuánto me cuesta hacer la pistola? Sí. Tengo que mirar eso. Nada, nada. No quiero nada porque es que eres muy carero, tío. Pues la voy a gastar de perdidos al río. Bah, tío. Para la mierda que tiene. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Espérate. ¡Lobo! Hola, vengo otra vez a verte. Voy a hacer una cosa. Comerciar. Mira, te voy a vender las dos bengalas. Y te voy a comprar este alambre, ¿vale? Entonces. Eh... Pues yo creo que ya, ¿no? ¿Le vendo esta botella de alcohol? No te da mucho, pero... ¡Hala! Me sirve. Y el huevo, no. No, 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 no. No quieres gasolina, no te interesa. Es que tengo mucha gasolina. ¡Ao para arriba! ¡Hostia! ¡Está llegando la noche! ¡Joder! Es que no te... Ni te enteras. O sea... Llega la noche. ¡Anda! Se ha cargado al hijo puta, hijo puta. Toma, hostia. Venga, ven. A la mierda. ¡Ah, no! ¡Está vivo! Ahora ya no. ¿Qué tienes? Que me interese nada. ¿Y el perrillo? Carne. Pues dámela. Me voy, me voy. Que llega la noche. ¡Oh, fuck! Ven, ven. Ven, puto perro, ven. Toma. No sé si le he dado. ¡Hala! ¡Fuck! ¡Uf! Justo, ¿eh? Corre, 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 corre. ¡No! Tengo que encender el generador. ¡Corre! Bueno, tampoco hace falta que corra mucho. Está bien, ¿no? Vale, pues enciéndelo. Y vamos para adentro. Hay que reparar cosas. Me tengo que curar. Y todas las polladas. Ahí. Vamos un momento al horno. Esto y esto. Y ya. Carne. ¿Puedo cocinar? No puedo cocinar esto. Ah, esta carne será para tirar. Espérate, espérate. Rápido, rápido. Póntela aquí un momento. Y tírala. Ahí. Por si vienen. Que se entretengan ahí. Me voy a quedar aquí. Están moviendo un mueble, ¿eh? Están moviendo un mueble esos que van a entrar. Sí, sí. Ven, ven. Ven, hijo de puta. Ven. Toma. Tú y yo solitos. Cabrón. Es que es duro, ¿eh? No le he dado. Qué falso. No sé lo que se ha cargado. Pero algo se ha cargado, ¿eh? Algo se ha cargado el cerdo. Dame una ganzúa de estas. Para llevarla. Voy a mover el mueble. Se lo ha retirado el cabrón. Hijo de puta, ¿eh? No, hombre, no. Pero no lo saques fuera, tío. No lo saques fuera, colega. Ahí. Estoy tenso, ¿eh? Setas venenosas. ¿What? ¿Y esas setas? Oh, oh. Oigo cosas raras. Aquí, pegadito a la luz. Pegadito a la luz. Pegadito a la luz. Creo que se hace de día sobre las 7 o las 8 eran, me parece. No me jodáis la luz, por favor. Se han cargado la otra, que sí. La otra luz se que se la han cargado, sí. Qué miedo. Qué miedo. Saca la linterna. Oh, Dios mío. Ha vuelto la luz. Y he visto ahí un fantasma desvanecerse. Oye, ¿qué coño? No sé, ropa. Ah, que aquí hay más ropa de esta. Guarda esto, guarda esto. Esto y esto. No. Esto dámelo, guarda esto. Y esto. Si lo junto con esto, pues así. Pero, tío, los fantasmas esos... ¡No! ¡No! Ven. ¿Quién dice eso? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Corre, corre! ¡Tómate esto! Y tengo también... Esta. Para correr sin cansarme. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Se está haciendo de día ya, eh. Aguantamos, aguantamos. Aguantamos con ello. Son muertos. Aguantamos bien. No, es a las ocho, eh. Es a las ocho. Venga, 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 venga. No sé por qué palpita esto. ¡Oh! Día nueve. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre! ¡Colega! Me alegro de verte, hombre. Espérate. Voy a quemar la setita esta, ¿vale? A ver qué vendes, compañero. Comercial. Tiene cosas, eh. Tanque de gas. Ah, esto es para explotarlo, vale. Mira esto. Piezas de arma. Esto es lo que necesito para hacer la pistola. Pero es que es muy caro, tío. Es que es muy caro. Mango de perno. ¿Para qué? No lo sé. La verdad. Hoja de pala. Que me podría hacer una pala, aunque no sé para qué realmente. Voy a comprarte unos clavos. Dámelos todos. Y madera, pues dámela también. Vale. Es que lo que más me interesa es eso. Un par de alambres le puedo comprar para hacer una ganzúa. Por si me encuentro por ahí alguna vaina loca. A ver. Esto y esto. Vale. Vamos a hacer una ganzúa. Ahí. Vale. Vale. Llevamos dos. Y de momento creo que me voy a ir así, eh. Voy a guardar los clavos donde pueda. ¿Dónde los tengo los clavitos? Tío, si me encontrase unas piezas de armas sería apoteósico. Y esta mesa la podría arrastrar. O el sofá este. Me lo voy a llevar a la otra habitación para por las noches. En vez de poner la silla esta, pongo el sofá que pesará más. Ahí se va a quedar. Y por la noche pongo aquí el sofá y la silla. Y de hecho aquí, para esta, lo que voy a mover es la mesa esta. Ahí. Y esta mesita la vamos a arrastrar. La buena, ¿sabes, no? Ahí, buena barricada. Yo creo que está bien. Y aquí puedo incluso, si tuviera, poner un explosivo. ¡Que vienen! ¡Pum! Y a tomar por culo. Vale. Dame esto. Hostia, tengo que ir a apagar. Tengo que ir a apagar el este, coño. A ver si con un poco de suerte, en el transcurso de hoy me encuentro unas piezas de... Mira, se ha quedado ahí la carne. Pues ahí la voy a dejar. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver unas cuantas muertes. La verdad que ha llegado a un punto que me han tocado bastante las narices. O sea, ha llegado a un punto que estaba hasta las narices de morir. Y nada, no hemos avanzado mucho en lo que es la historia del juego. Pero sí que hemos descubierto unas cuantas zonas del bosque silencioso. Y en futuros episodios avanzaremos un poquito más y veremos a ver si avanzamos más en la historia de Darkwood. Que la verdad que el juego me está gustando mucho. Y aparte es bastante interesante lo que es su historia, lo que ha pasado en el bosque y demás movidas. Pero eso ya digo que se vendrá en un futuro episodio. Por el momento, poco más, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, gente. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes, curitas. Chavaletes, curitas.